Acá tienen. ¿Papá qué pasa? ¡Papá! ¡Por favor, ayuda! En caso de ser necesario, ustedes pueden firmar en su representación sin esperar a su sesión. ¿Vos te das cuenta de que tu padre está grave? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué el juicio indicador nos afecta a nosotros? Alguien decidió que sea así. Hay muchísimas cosas que vos no sabés de tu padre. Bueno, entonces, a ver, decímelas. Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora? Hablar las cosas siempre es revelador. Gracias.